Ok compas, en esta ocasión vamos a, tenemos aquí la Chevy Equinox 2007 Vamos a hacer lo que es este, remover lo que es, cambiar más bien lo que es el termostato El termostato está aquí, al igual que el sensor de temperatura Está, a ver si puede ver, hay unos cablecitos amarillos Ahí está, solo que me está atajando el, ¿dónde estás?, ¿dónde estás? Vamos a tratar de ubicar lo que es el sensor de temperatura para que tengan una mejor vista Ahí está, es el sensor de temperatura, esto también lo vamos a cambiar Ok, entonces para esto vamos a tener que tirarle primero lo que es el antifreeze Este aquí tiene, este lado del driver side, del manejador ¿Cómo se dice en español? Sí, pues el que, del piloto, que enfoque bien Ahí está, es el petco Así que tenemos que darle vuelta Y aquí tiene la, esta madre por donde va a tirar Aquí ya tengo, tengo previamente un, una de estas para, para cachar todo lo que es el líquido Entonces pues, vamos a darle Entonces pues, vamos a darle para esto igual se le puede dar con los dedos se le da con unas pinzas hay que darle vuelta más o menos y luego hay que estirarle para afuera es que esta medio apretadillo para afuera acá estoy en la camioneta ok mija aquí lo tenemos y vamos a abrir de pasada va a estar el radiador para que agarre aire ok ella está escuchando ya nomás hay que moverle para que no no se haga tanto chorreadero como ven hasta el momento ahorita no está tirando nada afuera entonces así lo vamos a dejar un rato para como ven creo que si está un poco demasiado sucio lo vamos a dejar escurriendo para proceder a cambiar lo que es el termostato y el sensor de temperatura ok compas aquí vamos a quitar lo que es el termostato aquí tiene un tornillo acá tiene otro uno dos vamos a usar una trece milímetros para el otro vamos a usar una lo que es una llave una llave inglesa ahí está ahí aflojó esta es la que nos va a dar más más lata ok es con una con una trece una llave inglesa es inglesa es para la madre una llave de estas este tengan cuidado al darle el jalón porque es el pinche raspón que se da uno ahí entonces vamos a proceder ya están quebrados ya están flojos ya nomás vamos a a removerlos vamos a calarle con la mano a ver si ya sale es el primero es el más difícil es la parte de arriba también de de arriba de abajo con este otro vamos a ver ahí está el otro son del mismo tamaño no hay bronca si los revuelven ahí está, tirando agua a huevo una vía de otra aquí el pedo bueno, por lo que vemos así no puede salir, sí solito entonces tengo que sacarlo con títer mostato a ver si no nos da tanta tanta lata vamos a ver que tal nos va con este bueno, para afuera desmadrador para que no sea me aflojó ahí está quedó vamos a ver lo que es el water outlet el agua si se ve se ve bien hay una parte que es anaranjado el antivris que trae pero sí se le ve mucha corrosión ok, ya que está esta parte aquí afuera vamos a aprovechar que tenemos más espacio para quitar lo que es el el como se llama en español el sensor de la temperatura ok, para tener mejor acceso a lo que es el sensor de la temperatura removimos lo que es la la tapadera de aquí de plástico que va arriba vamos a levantar lo que es la ceja y jalarlo para afuera ok ahí está para afuera ok, para quitar el sensor vamos a usar una 19 milímetros un socket largo vamos a ver ahí entró si, si entra beautiful ok, vamos a meter primero lo que es el el socket es que no entra con tu matraca ok vamos a meter la matraca a ver si entra la guía del H la guía del H ay, disculpe usted me quedó ahí está ya aflojó vamos a tratar de sacar lo que es el ahora vamos a meter acá la guía del H la guía del H la guía del H ok aquí está la matraca afuera se puede dar a la mano también va a tirar agua de ahí eso no hay manera de que no se pueda hacer sin hacer tiradero de agua aquí está vamos a hacer de temperatura vamos a poner lo que es el nuevo para este vamos a usar número de parte SU112 TELDURELIST ya trae su ya trae su teflón y aparte trae su rondana de es como un empaque pues vamos a ponerlo no nos da tanta lata ok está ya sobrepuesto vamos a ver lo que es el dado y darle vuelta al puro dado ok vamos a tratar de meter la matraca troco 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 copa troco 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 no lo cabe y ahora vamos a poner el conector vamos a ver que lado quedo ok para esto voy a usar un cepillito de alambres para darle una limpiadita a lo que es aquí alrededor que hay que tener un cepillito de alambres una GFIDC y no más para que por si tiene alguna contaminante ahí o algo que le estorbe al empaque no se vaya a retirar agua ahí aquí tenemos lo que es el termostato vamos a ver si alcanza el número de parte 15899 es un Duralast aquí viene es importante dejarles saber que este termostato no trae el empaque el empaque se compra aparte estamos abajo les voy a dejar el número de parte que ahorita no me acuerdo cual es les voy a dejar el número de parte para que vean cual es aquí es donde viene el el tricky part también hay que darle una una limpiadita a lo que es aquí del otro lado donde va pegado si no es suficiente hay que darle con una navajita vamos a usar una navajita de estas las del drywall un poco de contaminante o algo así se siente medio rasposillo entonces hay que hacer lo posible que no nos vaya voy a tirar agua porque si no no va a oler margaritas ok aquí está más o menos viene el tricky part que es meterlo vamos a verlo meter casi los dos al mismo tiempo hay que asegurarse que esté más unidos metido que esté bien metido otra va a ser su parte ya no fue tan difícil pensé que iba a estar más difícil pero no vamos a apretarlo no tan apretado para para poner lo que es el otro tornillo vamos a hacer la misma vamos a hacer la misma la 13 estamos a menos apretado no está del todo apretado vamos a tratar de hacer lo que quede que quede parejo así es posible ya hay que apretarlo tampoco no hay que pasarse de de verdura porque estas madres son de aluminio y se te arrosca y va a oler más no se abarren más bien ya nos cargó la chinita ahí está se quedó compas ya no más déjenme les enseño ok esta es la tapa de la que le hablaba para esto hay que quitar lo que es esto quitar el conector de aquí todo esto desde acá y sale la tapa aquí tienen dos donde sienta la tapa y nos da más acceso al lo que es al al sensor de la temperatura por allá entonces ya no más no se les olvide cerrar lo que es el el petco que abrimos igual se se pucha para adentro y ya se cierra y pues a llenar otra vez el el sistema de del anticongelante ok otra cosa es importante estas estas máquinas este bueno la la equinox este es muy famosa porque se sobrecalienta eso se debe a que agarra aire entonces aquí tenemos esta chingaderita que es la que hace que el que este para se llama purgar ah si purgar para purgar el sistema este se abre se deja salir el aire y se cierra y solo que si hay unos que que se agarran mucho aire este entonces hay que estar al pendiente cuando se sobrecalientan son muy famosas que se chingan de del del empaque de cabezas por el mismo problema pero ya este si esta todo bien que este todo el refrigerante puesto que no tenga aire jala perfectamente este tal vez esto lo voy a hacer en otro en otro video les voy a mostrar pero por el momento ya quedó lo que es el termostato y lo que es el el sensor de temperatura rey compas compas MRM ATM hazlo tu mismo no vas ponte unos guantes porque lo si te raspas bien gacho hasta la próxima ya aprendí y yo también chamo jajajajaja un lo que es que es el que es lo que es el es lo que es Gracias.